hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien bueno mi gente linda se acabó la fiesta se acabó la cora pero gracias a dios estamos bendecidos porque nos quedó un montón de comida entonces aquí pues todos hemos comido y bebido bueno yo no comí gente no he comido de la emoción que me trajeron flores pero esta gente la vamos a ir a regalar a alguien que tenga ganas de comer este es este bocadillo sabroso mire yo sé para dónde voy alguien que necesita un bocadito la familia magaña me va a acompañar y me acompaña la tía gavio tía la gavio tía por favor miren aquí y las tortillas vamos a llevar los platitos completos porque aquí teníamos sólo teníamos sólo la carnita y el arroz pero bueno mi gente que también verdad comimos nosotros y otras personas también van a ser bendecidas verdad con un plato de comida pues es algo maravilloso verdad que que también podamos compartir digamos que vamos a compartir vamos a ir a compartir mi gente allá abajo caminar un rato tanto que nos va a caer bien la caminadita y a la misma vez hacer una buena obra mi gente porque sabemos verdad que hay muchas personas que desean un bocadillo de ser si que comen va pero comen sus frijolitos y son de bajos recursos miren el pedazo de carne que va aquí ya que dios nos ha bendecido gente yo soy bendecida porque tengo una familia linda tengo amistades que me quieren soy feliz como una lombriz entonces hay que compartir de las bendiciones que dios nos da verdad ya que mire pues nos ha quedado la comida lo vamos a llevar a alguien que necesita echar su su bocadillo verdad miren bastantes platitos nos han quedado miren así es y como verdad este como les digo de la jenny de que donde vamos a decir en realidad pues estas personas a donde vamos a ver a donde vamos y nos van a entender y nos van a entender que si es verdad le vamos a dar lo que necesiten así es así que miren y nos quedaron bastante si hay varios platos pues yo me siento feliz verdad porque vamos a compartir y todos juntos mi gente ni le vamos a sentir cuánto vamos a caminar porque vamos a ir a hacer una buena obra verdad yo ando cuica de mis patas pero vale la pena esta pata cuica ahorita se me compone se me compone porque se me compone o se me termina de componer ya me dio hambre es que yo no he almorzado gente es que se emocionó mucho ella con el patrón me emocioné gente es que ese detallazo miren llevo tres cuatro seis siete ocho nueve diez platos voy a pasar dejando a la unidad de santillo un platillo también y al tío Alejandro por ahí porque la unidad de santillo miren a buena mañana ahí me traía el regalito miren rico este es lo que vamos a ir a regalar este es un platillo que la gente no se espera así que gente les vamos a grabar más adelante bueno mi gente linda ya estamos acá equipados para irnos a la reparticita ahora la gaby está adentro vámonos va a ir al baño yo allá voy a mirar en el camino hija vámonos no hay charral lleva agüita eso ahí vamos vámonos lichito lichito vámonos vámonos ahí viene mami ya vámonos cosito vámonos camíñale amor ahí viene mami muy déjala que vaya entonces con la mami con vos que digan ahí va y ahí está la mami ve y la soda donde eso ahí la chifan vámonos vamos con la familia magaña la tía gaby la tía vicky el cuñado todo vamos a ir a repartir la comidita gente porque fíjense que por allá abajo hay unos niños que si necesitan entonces ya que tenemos la comidita teneme esto paulita me acabo de pensar que me voy a dar una gorra y todavía hay sol no me chele tengame esto don Nelson voy a ver si me puedo jalar una gorra una gorrita es que todavía hay sol ya pasó la fiesta mire gente pero vamos a ir allá abajo vamos a ver si puedo sacar una gorrita por aquí vamos a ver gente bueno y si gente ay si ya fuimos al baño antes de irlo y nos fuimos toda la familia peluchinga 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 bella al venir bella a cortar los ayotes hay un montón de ayotes tiernos para las pupus vámonos vámonos ay ahí viene la ñañi ¿cómo me llamo yo mi amor? ¿ah? Jenny ¿cómo? ñañi a ver qué me dice no me va a estar diciendo una mala palabra niña ¿cómo me dijo? ñañi ay qué lindo vámonos pues ñañi ñañi vámonos ñañi ahora sí gente vámonos vámonos mi amor toda la familia peluchina la peluchina fíjate que a las artigas les iba a dar hay como tres también y se me olvidó miramos es que eso nos tenía fatigada gente miren acá bonita le quedó la faldita va bien linda ahí lleva un matata de agua porque sabe que hay para abajo nadie tiene agua cabajo no hay para abajo no hay agua no va que sí está caliente hasta la tía todavía la llevamos para abajo nos llevamos a la tía todavía para vamos a hacer ejercicio bueno cuando la tía todavía andaba allá abajo en aquellos tiempos buscando leña andas perros con la tesis sí y la niña amarilla la palomita con la tía la maya todo y una tres leña hasta la mangler ajá bueno ahí vamos rumbo a donde la punta de la nariz señores mira la niña santa no anda aquí porque la mascota se anda con nosotros mira le quiero dar su platillo porque me llevo mi regalito buena mañana a la señora ay dios mio ay dios mio aquí aquí es donde explotaron los huetas vamolos vamolos para donde va lichona vámonos vámonos yo creo que está sin baile y vaya sí pobrecita va contenta muy con el chucho va muy va contenta hay donde va la chucha mamoy pásenle adelante pásenle adelante ah pero por aquí se me acabó si se me acabó porque le dio a la juanita a la niña marta y todo a los de abajo vamos a ir a repartir la comida que nos quedó gente porque estas personas hay bastantes niños y los niños necesitan un bocadito rico ni se esperan que van a comer van a comer este un pedacito de carne buenas buenas bueno ahí viene la otra grulla de chucho no lo vayan a a morder mucho mucho no no está la niña san al regreso la vamos a dar delen delen me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí sí uy chicas esta sorpresa de 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 la celebración si me gustó mucho sí todo bien chivo que se repita más seguido ay no pero si es que yo me voy a hacer más grandota mejor ya no mejor ahí con esta disfrutada me basta y me sobra ya llegamos aquí un delpillo que le quiero dejar un platito de comida pero no está pero al regreso se lo vamos a pasar a dejar gente porque se nos está haciendo noche tarde se lo vamos a traer y lo vamos a dar a la vuelta ya se están acabando don canecho vino a traer ayer uno va don canecho para llevarle la florecita amárrelo no quiere pero ese no es jocote bueno no es de iguano mira un palo de pitarrillo ve amarillito ve eso sí me encantan esos jocotes miren gente cinco años de no comer mis jocotes de esos ni yo tampoco de pitarrillo te acordás que allá estaba un palo en aquella esquina que secundilla veía y se secó ey ese palo de pitarrillo está bueno de sembrar una rama ese es el que se lo lleva el rillo ese es el que se lo lleva el rillo veía pero ese palo de pitarrillo es injerto niña oh bachacho si ya 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 si allá va la contenta va vámonos metámosle flash mucha porque ya es tarde de azucarón si hay bella me llamo feliz por rato pierde la dirección uy mi amor pero no quiere que la gaby la chine agárrala así no voy a caer no está fácil la caminada que los espera Chele ya vamos sudando papayito papayito chulo papayito chulo donde ya está mi pata cabrilla me da problemas cabrilla a las 12 no yo siempre me tengo que levantar a las 6 de la mañana yo me levanto temprano también yo no puedo dormir oiga la encargada que va tirando y mañana vamos para a traer un noche y vamos a terminar de iniciar ya para el martes yo pienso que si ay no vieran que ya me va a doler esta pata mira esa yo con mi pata cuica que me duele mira esa bicha corriendo haciendo zig zag va ve haciendo zig zag ella va contenta la mija hoy 18 18 años hasta ahorita santo cielo y yo tengo como se levanta si ella va feliz te acuerdas bella cuando nos veníamos a bañar al charcón aquí aquí no esta era una gran posa esta era una gran posa que se hacía en todo tiempo y nosotros veníamos a bañar gran posón charco choco mamita y mira de una vez yo vi una pita verde que estaba en la en el charco si mancito la agarro y una culebra de las malas y una verde adentro del agua y yo donde estaba y yo donde estaba que no me acuerdo bendito sea Dios me muro mamayita desde estos no han venido tampoco o sea que todos vienen a estrenarse esta gran caminada otra vez a traer mutas ajá yo te mire que por allí fue que hayamos la muta de buscar la bendita muta por todo esto y nada si ahorita la estamos taloneando se te reventó y mate voy a prestar este no quiere dejarla que camine sola que ella va feliz de la vida esa niña miren gente uy cutuco cutuco es la primera experiencia de ella para ella es feliz era para Lessie primera vez andar caminando Lessie vámonos vamos a ver Lessie ya yo tierrita uno cuando está el niño mucha tiene todas sus patas buenas y lo vamos al bus está bueno ahí voy con toda la familia peluchina gente gente vamos todavía no vamos a medio camino y lo que es yo ya voy fundida todavía no hemos dado ni uno ni uno 10 en falta caminando buena pero mira vamos ahí cuando regresemos cuando regresemos vaya un tisto vaya pues apurate Sofía te va a dejar el bus y sale aquel verbo mire mire pero ajá 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 ese está chif mire 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 chita ni quiere ni que le agarre la mano pero ahí se puede caer fíjate porque hay muchas piedras mire 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 escondiendo las manitas ¿por qué? ¿por qué? Gaby Gaby y los trompedores que te vas dando niña es que me hizo daño la comida tati ya quisiera tener yo ya quisiera tener yo las energías de la linchita mire no quiere que nadie la agarre mire 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 si ha caminado ha caminado un montón pero ni yo voy quick allá agua aquí adquiere mire mire aquí hay agua mire mire poquita poquita ya le dio de aquí a Chele es que te es menos ya 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 no agarre el camino señora chineala tal vez ya quiere yo creo que rápido me va a pagar mire pero me da miedo las piedras en esas piedras me da miedo miren que esa linchita no tiene cansamiento no deja que le agarre ni las manos gente gaby parate ahí parate no te vas a ensuciar los pies hay mucha hay un carrito y el carrito que pasó no lo podría llevar mire vamos aquí en el monte en verde donde son en este aquí vamos los ven perdido en el piedrero aquí los va a abundar más el camino vengase allá está una casa donde vamos a ir y ahí está la donchano allá atrás no hombre pero es mejor irnos aquí que en ese pedrajal yo no aguanto mis patas alguien que puede abrir el falso arriba cabal arriba caben como cuatro en la parrilla miren pues aquí está mejor porque aquí no hay mucha piedra allá vamos mire gente mire gente no está fácil esta caminada porque esto está largo pero esto se hace de corazón gente bueno a mí me nace hacerlo porque yo ya disfruté una comida rica ayer y ahora y pues está en mis manos que los niños disfruten un rico bocadillo verdad y pues se los vamos a dar así que aquí vamos pero mi error es que me duele mi pie vieran que yo ando toda pero me vine porque no encontré un carro que me trajera gente pero aquí vamos miren cómo está el camino está mejor porque no hay piedra verdad que verdad que está mejor aquí que no hay piedra porque allá rebotaban mis patas niños las patricias risa le da la monita te cansaste amor guíndela quiere que te cansaste te cansaste esta esta bichita si tiene energía dios mío santo y nosotros vamos aquí solo a dormir cabal ay dios este ejercicio que andamos haciendo aquí señores miren ve la manada que viene ahí baja la voz no quiere ir arriba baja niña deja la que camine miren no quiere que le agarre la mano deja la que camine sola lo que pasa es que quiere que la llevemos guindada porque le puede se le puede trabar un bracito así suelta en la que camine esa chiquirina duele mucho duele duele ser un perdedor duele ser un perdedor pero lo que más me duele es vivir sin tu amor cuando me vine cuando me vine de mi tierra el salvador cuando me vine de mi tierra el salvador con la intención de cruzar a estados unidos y no sabía que me iba a llevar quien no me trajo bueno bueno ya venimos llegando gente aquí venimos rodeando para no venir en el pedrajal no hombre porque vamos a ir allá a la otra casa o aquí quieren quedar vamos a ir vamos a ir allá hay unos que queden aquí ya vamos a venir si quieren queden yo ando buscando un portillo para meterme por los huellos voy y a donde era por la entrada aquí está el falso uy 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 venado como que venado miren y andan locas si miren las vacas con solo que no lo vayan a seguir hay que queden mejor las bichas si mejor que se queden aquí uy ah aquellos niños que andan allá son los niños que viven aquí ajá vamos aquí vamos a ver pero mejor que vengan los bichos vamos a ir por la calle los vamos a ir aquí mismo mira, vense ahí se puede pasar pero aquí está el falso veniste dice don Nelson yo no quiero quedar trabado don Nelson donde está el falso las vacas están asustadas porque los ven aquí nos vamos a pasar gente le pegamos un grito a don Chano que venga aquí vámonos aquí miramos aquí cabemos sí sí hombre chile María agaché chelito la maleta jaiba jaiba vaya venga 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 para mí para mí que se quede mejor al otro lado fíjate sí por las vacas miren las vacas huyendo hasta las vacas no tienen miedo chile oye espérame ya van a venir síganme los buenos canechos esos dos ahí los hubiera dejado porque esos son el del tío son el del tío y es el de cuando tú no estás aquí mira vos hasta surrando están las vacas mira vos no sé si es alegría o aflicción que los ven a nosotros sí mira hasta la vaca no tiene miedo cuñado estamos jodidones nosotros porque tú no estás aquí para nada mira gente ahí están unos niños niño de blanco vení venga traiga la comida para que me dé hombre qué está comiendo tamalito de pollo o de elote de pollo chica quién es tamal mi tía cuántos hermanitos son los tuyos cuántos niños viven ahí en tu casa solo con dos con usted tres vaya entonces espérame que aquí traemos una comidita y este y de las niñas de la de Isi cuántas son las que viven tres tres son las niñas chiquitas pero la de Isi están allá abajo a dónde a la casa arriba pero la de Isi acá está a la venezolana está ligero caminando espérate tres dices que viven y en esta casa ya no hay más niños ¿cuántos más? dos ¿quieres o las niñas que están ahí? sí niñas ven le vamos a dar las niñas también ¿cómo es princesa hermosa? sí no papá ahí él vive con vos ¿verdad? no él ella vive conmigo ah ella entonces mira aquí ya te mandé a vos entonces dale esa línea mi amorcito aquí te va a dar él oiga ahí le dan uno vaya mi amorcito buen provecho falta una cancha ah la soda espérate falta la soda se los estaba olvidando vaya mi amor vaya corazón vaya entonces serían dos ahí está gracias váyame amor déme una mire la camisa de atrás enfócase la linda no se vaya a caer mira hay buen campeón ahorita el puro real Madrid 100% gracias Nelson ahorita no gracias don Chano llegó don Chano gente bueno don Chano ay don Chano ya nos cansamos a llegar allá ya que ya andan a llegar y queríamos compartir un platillo de comida vaya don Chano denle dos calciosas aquí pero no caen aquí no pero no le van a ir de lado mejor llévenlo así ahí está ahí está denle dos calciositas ahí ¿quiénes? ¿ah? ¿quiénes? un lobo estas tres las vamos a ver ponenle un paulo un platillo de comida mire es que era mi cumpleaños y como nos quedó comidita yo dije no dije yo le vamos a dar un platillo a don Chano para que saboree para que este pollo está bueno pensando en usted estoy tiernita don Chano vaya hombre chiquitita ahí está coque es pollito el jote baboso vaya don Chano buen provecho nos vemos va pues que lo vea bien don Chano quizás vamos a llevar a las bichas que se vengan y nos vamos mejor aquí vos por la calle Kimberlin decíle que se vengan y aquí nos vamos a ir mamá mire de y los niños viven allá también no ya les dimos ellos los que viven allá bien la nietra deici para allá vamos ahorita cuatro van ahorita cuatro van tres va y las niñas son dos ay a quien hubiera querido pero a Steven le quiero mandar un platillo don Chano no sabe si está por ahí Steven que me le lleve un platillo a Steven pero ahí vive Steven va si ahí está llévenle el platillo el niño me da una gran lástima ese equipo a mí y le voy a dar los otros dos no cuatro cuatro que lo comparta con su hermana porque ya no llevo más no creo que le he dado más pero llevo para otros niños ahí Steven se lo da por favor ya no llevo más no creo que le he mandado más pero hay que compartir con su hermano gracias don Chano que le vea bien y aquello no viene vámonos aquí vaya mire gente rapidito vino el llamado don Chanito allá vaya mire a echarse su cenita y le mandé un platillo a Steven gente hubiera querido mandarle para sacar salir desde aquí no hombre si esto está peor en invierno viera cuando vinimos a hacerle su champita a él aquí todo esto era lodazal mamita eso era terrible el carro no entraba ya nos dejaba a remar patas nos podemos ir por aquí y nos podemos ir aquí o sea era larguísimo él vive hasta por ahí por ahí nomás llega el carro no pero cuando estaba en invierno aquí lo dejaba no podía entrar ya cuando estaba más seco lo metían por ahí lo dejamos y mira las cosas allá llegaba el carro de ahí a remar patas y la calle no es calle no que es como un callejóncito vieras como lo llevaba quien no nos ha traído gracias a Dios lo logramos mire gente allá va don Chanito allá viene la tripulación sí porque si solo le llamé a la hipoteca y tal pobrecito iba a echarse su cenita buena allá viene mi tripulación kinder gente miren esa bichita esas niñas van a ser las youtubers del futuro criaturitas mira ya te comenzó la tortilla la tortilla la tortilla comiendo viene la licha no bechele la tortilla sola viene niña tenía hambre ah a la chucha mamá con bichito mi cojito te hubiera metido ahí para sacar recaudito ya chufaneadito chufaneadito vámonos entonces vamos a ir a la última casita porque tú no estás aquí buenas ya están disfrutando eso por qué mire con carro con la moto no te dije pues vamos a volar la chingada mire gente venimos rodeando que no queríamos llegar hasta allá nos queríamos quedar donde don chan ay sí está lindo mire gente el atardecer cuando ya vamos a pensar que este día que yo soy ternita íbamos a venir a ver el atardecer aquí cerca mire de la manglera cerca de la manglera chelito pues sí no queríamos caminar unos otros pero gente se nos ha quedado una casita por aquí y llevamos tres platillos y son unas niñas que ellas necesitan también y yo quiero y les voy a dejar ay 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 pero esta patita sí que me va dando problemas chel kinder a mí me entusiasmo yo hasta aquí yo ya ay juega hasta aquí hasta aquí llegué yo mire vámoslo porque ya no llevo gasolina los tacos vaya se les poncharon los tacos se le hicieron va valió pero 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 camine chel encajada con la pata de arrastra porque yo con la pata de arrastra voy niño de arrastra pero no la arrastra si arrastra aquí ya está dijeron que un año le hicieron arreglar bien sacar bien a pedra bien para ir toda la madre pues esa rana esas ranas ya empezaron a cantar diocuarde no sabes que es el movimiento el agua santo cielo y esta gente donde viven pues yo no antes del cachorro los nietos los nietos de la niña más pobres si serégueme una espina mire 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 gente no me apure si yo no puedo caminar descalzo pero me paré por aquí también otra ahí está ahí está es que a mí me apuyó es que me logró puyar carcañal pero en el tiempo de las mutas en el tiempo ahí puede sentir ahorita vamos no porque me va a puyar ay sí 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 aquí está mire está por aquí por aquí por aquí por ahí dele vuelta o por lado adentro mejor toque toque con su dedo es que ahí está yo la me apuyó ahí está sí es que me dio dos puyones no me chéle mira mirad por lo mío voy a vámonos casi vamos a llegar a la casa de Don Chano mucha sí porque ahí solo cruzamos para porque tú no estás aquí sí usted aquí yo le eché el cemento ya está empedrado gente hemos caminado como una hora y no llegamos le pesa todavía y esa bicha caminando viene todavía mucha ay qué picioso ya van a empezar los piñicos a dónde va tu papi mi amor caminar quieres a mi chavo no pero aquí no la bajen porque aquí si se va a caer y se va a golpear porque tú no estás aquí 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 quedémoslo ¿qué pasó? esta chucha es la que llega allá ¿verdad? si esa Gente, esa chucha es la que llega allá, miren a mi terreno que le de comida. ¡Nyanyi! ¡Oye, ñanyi! ¡Ya voy! Mira que tú le enfoques el sol, qué bonito es el sol, mira ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! Debe la luna, roja. ¡Ya voy, Lichi! Miren qué bonito está el sol, gente. Bien bonito, ve. Chulala, solillo, eso. Ahorita está solo porque no tiene el otro ahí a la parte. De uno, ¿eh? Buenas. ¡Ay, hombre! Ya la hice, tres por uno, voy ahora. Buenas. ¡Me voy a llevar la que está más chiquita! ¡Buenas! Mira, chuchita, yo te doy comida allá arriba. ¿Qué pasa? Con permiso. Permiso, vamos. Yo te doy comida, no me estén agrando. ¿Cómo estamos, chuchita? Fíjense que yo vengo a regalarles un plato de comida, mami. Y yo vengo a regalarles un fresquito también. ¡Ay! Ya me mataron, muchachos. Uno para todo y todos para uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, mi amor. Vaya, niña. Vaya, niña. Para la chiquitina. Y quisiera darle más, pero me acabo. No, está bien, no se preocupa. Vaya, niña. Ah, pero está haciendo pagar árbitro. ¿Solita? Sí, vaya. ¡Echo! 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 ¡Qué rico, mi amor! Gracias, dígale. Eso es de mi cumpleaños, mi amor. Ando cumpliendo años y dije yo, vamos a ir a compartir ahí con las personas que están hasta ahí abajo, dígale. Muchas felicidades. Gracias. La bendiga, le sigo cumpliendo muchos años. Gracias, le despo mucho, 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 mucho. Sí. Por todo. A usted, muchas gracias por todo. ¿Quieres ver ese pinchecho? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasó, corazón? Y esta mujer que anda haciendo aquí, dice. ¡Qué risa le da! Y esta mujer que anda haciendo aquí, conchito. Y el donante no salió huyendo. Es penosa. Ah, de verdad, pero mire, comió congenio la pinchecha. Bueno, nos vamos. Buen provecho. Salud. Buen provecho. Bueno, gracias. Vámonos, cierres ahí el... Gracias. Bueno, allá dejamos la otra grulla, gente. Vamos a poner la orilla en la calle. Ahí está cerrada allá. Vaya, buscar allá abajo. Es que ya está hecho. Acá han hecho. Vaya, gente. Hoy sí ya nos vamos. Gracias a Dios. Misión cumplida. Dijimos que le íbamos a venir a dejar a las niñas. Y a los otros niños. Y a don Chanito. Y eso es todo. Y llevo dos platillos. Hay que es uno para el tío. Uno para la niña santo. Porque la niña santo, a buena mañana, me fue a felicitar. Y a llevarme un súper sentillo, ¿verdad? Entonces. Ahí le ando su platito de comida porque no estaba. ¡Ufale! Ay, gracias por haberme acompañado, muchachos. Esto está perra, está caminando. Tomémoslas. Ay, el que mi cuchumba. Que pachomite, choro. A mí me estaba llamando usted. Jenny, decía Nani. Nani, sí. Nani. No me traes a la boca, Nani. Quiere más sobra. ¿Cuántas vienen? Saque, déle una a la gabe. Y si viene a la bella. ¿Ya te digo? Y si sobra para mí, si ajusta, y si no, pues. Sabor. ¿Eso? ¿Va a estas sabores? Cualquiera. Agárrala, agárrala. Queda otra. ¿Qué? La gordita. Sabor. Sí, acabó. Solo quedaron dos aguas. Dos aguas. Yo le voy a la toa a la mitad. Yo le voy a la limba. ¿Dónde? Que le dé la cate y que tome la cate con el apago de esa. ¿Usted quería agua helada? Y yo le voy a la quinta, la mitad. Y le voy a la agua mejor. Jenny, yo quiero agua. Agua. ¿Helada? Heladita. Vaya, mi gente linda. Pues ya vamos de rumbo, de vuelta para la casa. Mire, gracias a Dios. Misión cumplida. Yo sola no lo hubiera logrado. Gracias a todos ahí que me acompañaron. Gracias, cuñado. Gracias, hermana. Gracias, Canecho. Gracias, Gaviota. Gracias, Vicky. Y gracias a las chijuirinas. Y gracias a todos los que vinieron aquí abajo. Sí, así es. Dimos la misión de regalar la comidita a los niños. Y gracias a Dios, mira, está echándose su comidita. Así que, mi gente linda, espero que este video les guste. No olviden que los llevo a mi pecho. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Milbera! ¡Milbera! ¡Milbera!